Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Llegó mi programa, aquí usted lo ve, esto se ve sabroso con full HD. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Yo vengo de Boyo Manso, un pueblito grande y pequeño a la vez, ya logré mi sueño y yo no me canso, tengo mi casita bonita en el Southwest. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Llegó mi programa, aquí usted lo ve, esto se ve sabroso con full HD. Prepárate unaquila, prepárate un café, esto es pa' divertirse, no te hagas el inglés. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Yo vengo de Boyo Manso, un pueblito grande y pequeño a la vez, ya logré mi sueño y yo no me canso, tengo mi casita bonita en el Southwest. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Llegó mi programa, aquí usted lo ve, esto se ve sabroso con full HD. Prepárate unaquila, prepárate un café, esto es pa' divertirse, no te hagas el inglés. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Yo vengo de Boyo Manso, un pueblito grande y pequeño a la vez, ya logré mi sueño y yo no me canso, tengo mi casita bonita en el Southwest. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Vengo toda la semana pero traído, tremendo programa, pa' que se te olviden las penas en la cocina de Magdalena. Buenos días, Magdalena. ¿Se vaya bien? Ahora sí, es que, a ver Magdalena, tienes muteado el micrófono de... De la computadora. ¿Y pongo el del teléfono? Ya, el del teléfono está, está bien, ya te oímos por el del teléfono. Yo no me oigo. ¿Tú no oyes? A ver, ay mi madre, yo aprendí en no hacer estas cosas. A ver, espérate. Si quiere vuelve a entrar por la computadora. A ver. Pero te oímos bien mal, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Ahora me oyes? Sí, te oímos, te oímos, Magdalena, te oímos. Ahora te oigo a ti porque es que yo no te oí a ti, Tirzo. Ah. ¿Entiendes? Mira lo que tengo aquí, Tirzo. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿De quién tú crees que son estas galletas? Esa, esa marca la conozco yo. Sí, yo ni Cuba, las galletitas más ricas del mundo, que bueno, a mí me da una gracia, porque dicen galletitas estilo cubano, cuando habían galletitas en Cuba. Hace tiempo eso. Es como un recuerdo, ¿verdad? Que la gente tiene y que la gente quiere que huelva. Que huelva. Ay, madre, espérate. A ver quién está por ahí. El chico me picó la nariz. Es gómito. Buenos días a toda la gente que está por ahí. Julio. Este siempre me escribe con hambre. Me pasa por aquí, anda. Ese es Julio, un amigo mío que lava carro. A caballito llegar de Cuba está. Y lo primero que hizo fue empezar, porque tú sabes que se demora un poquito el permiso de trabajo. Y entonces, ¿tú sabes lo que hizo, Tirzo? Él está lavando carro. Y se está buscando como 120 dólares al día. Ahí está bien. Sí, ya pueden trabajar en una dulcería. Y entre los dos, al menos están pagando un efficiency que ellos están viviendo. Pero les va a dar más bien. ¿Quién más saludo por ahí? Muy buenos días a todas las personas que se conectan. Emanuel, por aquí. Buenos días, Emanuel. Muchas gracias. Oye, Emanuel nos estuvo mandando cosas. Hay que enseñar eso. Emanuel. Emanuel, otra gente que saludó. Dice María del Carmen Taylor. Dice, buenos días, Amanda. Te quiero mucho. Saludos desde Virginia. Saludos también para ti. Nancy Oliveira. Desde Keycora. El presidente. La gente Keycora. Oye, tengo que ir por allá. Mira lo que me trajeron. De Las Vegas. ¿Tú has estado en Las Vegas, Amanda? Y como hay cubanos ahí, esto me lo trajo a la señora Jain González de Mini, de Mini Children Daycare Chart. De que están en Tampa y ellos están teniendo ese daycare con mucho éxito. Le ha ido súper bien abriendo también por las noches y también el cuidado diario de los niños. Y les está yendo muy bien. Dice que todo el mundo la llama y le dice, oye, te vi en la cocina, mándale eso. Ya saben, en toda la zona de Tampa tenemos también a Zulema que le quiero mandar un besito deseándole que esté bien su niña porque está enfermita la niña. Zulema Ruiz, tu banco. Hay muchas personas que ya están llamando a Zulema para ver el tema de en qué momento está. A veces se puede comprar su casa. No, porque gano tanto. Tú sabes que yo no sabía que cuando tú eres W2, es decir, cuando te descuentan los tals de Tirso, no es tan complicado como hacer un préstamo, digamos, para una persona que tiene compañía. No, mira. ¿Tú sabías eso? No, no, no. Muchísimos planes de financiamiento ahora para poderte comprar tu casa. El gobierno de Estados Unidos de América está dando bastante dinero. Llamen a Zulema Ruiz y llamen a Yohara Hernández, que es esa compañía de Realtor. Ellas trabajan juntas. Es decir, Zulema te busca dinero y Yohara te busca tu casa. Puedes contar con Yohara al 305-725-9416. Llámala, dile, oye, Yohara, eso es importante. Yo te vi en el programa Magdalena y dice Magdalena que tú eres buena como Realtor. Necesito comprar mi casa, rentar un apartamento, una casa. Cuente con Yohara. Tiene un tremendo equipo de Realtor y les mando un saludo a toda esa gente linda de MyFlorida Home. Gente buena, gente que bebe guarachado con ellos y todo. ¿Tú sabes que ellos me llevaron a la fiesta el 31 de diciembre, muchachos? Es clase borrachera. Cogieron la gente ahí. Ah, ¿tú no, Marta? ¿Tú no cogiste borrachera? Ya, yo sé cuando yo me estoy poniendo contenta y medio loca, ¿viste? Y paro. Es verdad, yo les recomiendo a todo el mundo. Mira, yo te voy a decir algo. El tema de la bebedera y ese, el alcohol, es rico. Yo digo que es rico. ¿Me entiendes? Porque, eh, mira quién ha aparecido por ahí. Julio C. G. León. Tremenda persona. Julio, ¿cómo está la cosa, amigo? ¿Cuándo vas a venir por acá por la casa? Este muchacho limpia piscina. Julio desde el limpia piscina. Dice Carlos Touris, mis sinceras bendiciones desde Galicia, que se te quiere, Marta. Oye, los tres de La Habana andan por allá por Galicia. Anitta y Germán, con la Niña América y, bueno, con toda la familia esa que siempre andan ellos retorteros. Y me van a traer un abanico. La vida mía son los abanicos. Dice Julio, el limpiador de piscina. Te quiero. Yo también te quiero, Julio. Oye, tú sabes que yo tengo un jacuzzi aquí en la casa esta. Y Julio, yo primero limpia una vez a mes. Porque como yo no me meto. Yo te iba a decir. No me gusta. Ese jacuzzi debe estar lleno de pelo. ¿Eh? Ese jacuzzi tiene que limpiarlo porque las pelo deben estar. Oye, Tiso. Te digo que no me meto. Porque el problema es que me asusta. Porque cuando tú te metes y te haces. Muchacho, eso me da a mí no escalofrío. Todavía hay más sandales en ese jacuzzi. Ya digo jacuzzi. Ya te decía jacuzzi porque fuera con joda. Vamos a hacer un día el programa de jacuzzi. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de ahí. Marisa Torres Pupo dice. Muchas bendiciones. Bueno, Magdalena. Hola, Mari. ¿En qué parte del mundo tú estás? Yo estoy aquí en mi cocina. Quiero decirles que a todos mis amigos hoy es un día complicado. Bueno, en el sentido que la gente anda como un poquito recogido. Estamos en Semana Santa. Pero todos mis amigos me han llamado Magdalena. Bueno, imagínate tú que la semana que viene quieren venir todos juntos. No pueden venir todos juntos. Casa Design, Alain y Ray quieren venir. Fíjate tú. Mamita, los tamales de mamita también quieren venir. Mi amiga Romina de Beli Ambien también quiere venir. Oye, ¿cuántas veces te hizo? Oye, tamale gente. Tamar de París también quiere venir. No. O sea, esto va a ser una fiesta. Además, Juret, Juret, una muchacha que hace. Y tienes que seguirla en la red de Vasitos Grumet, que es la que hace los vasitos más ricos de dulce para tu fiesta. ¿Toda esa gente quiere venir para acá? ¿El juego que viene? Caballero, todo el mundo no puede venir juntos. Dice Marisa Torres. Ay, pero ya Marisa, yo la saludo. Marisa, ¿qué parte tú estás ahora mismo? ¿Eh, Mari? Dice Jorge Torres. Saludo desde Apoyo Beach. ¿Eso existe? Apolo Beach. Ah, desde Apolo Beach en Tampa. Merizo, jajaja. Eras lo máximo. Bendiciones, Merizo. Muchacha, hasta yo, Merizo. Dice Bárbara Sánchez Céspedes. Buenos días, Magda. Admiro mucho tu trabajo. Soy una cubana. Estoy en Uruguay. Soy muy fiel a mis raíces. Aunque nunca me he animado a escribir. Admiro mucho todo lo que hace. Bárbara Sánchez. Muchas gracias, mi amor, desde Uruguay. Recuerden que también yo estoy en mi programa de radio, de Radio Mambila Grande. Todos los días de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en Radio Mambila Grande. Se llama Magdalena Contigo. Como extra, gente. Tú no sabes los cuentos de la gente entrando por teléfono, contándome el problema de su vida. Yo te he escuchado como yo lo he escuchado. Sí, 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 claro. Estás pegada. Olimpia. Dice, besote, Magda, desde ciego. Ay, la gente es ciego de Ávila. Te quiero, vecino. Dice Janay González. Magda, está lindo ese abanico. Sí, me lo trajiste tú. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Evelyn Gallardo. Bendiciones y mi abrazo enorme, mi Magda. Besitos para ti también. Hoy, no tengo amigos acá. O que la gente anda como un poquito recogido. Con el tema de la Semana Santa. ¿Sabías tú? Que en Semana Santa, el viernes, tú no debes limpiar tu casa. Tú no debes bañarte. Tú no puedes hacer el amor durante la Semana Santa. Tú no puedes clavar un cuadro ni poner nada en la pared con la Semana Santa. Tú no puedes comer carne. Se recomienda a las personas, más o menos personas como yo, o como tú que me estás mirando, comer mucho pescado. Y pon ahí, para que tú veas el invento que ha habido ahora mismo con el tema del pescado por la Semana Santa. Si tú sacas a tu perro, la Semana Santa no saca al perro. Mira, mira lo que puedes hacer. Puedes sacar a tu pescado. Mira lo que hizo esta mujer. Un bolso transportador para sacar a tu pescado a pasear. Dime algo. En Semana Santa, tú puedes salir con tu pescado, dar una vuelta, pero recomiendan que como el perro es carne, que no saques al perro, pobrecito, el perro. ¿Te imaginas? Un perro trancado ahí ladrando, fajamos el pescado. Ay, Dios mío. Escríbanme. ¿Ustedes también hacen eso? ¿Ustedes no se van a bañar el viernes? Recomiendan que no se... Ah, después de las 3 de la tarde. Se recomienda que no limpies, que no te bañes, que no laves ropa, que no hagas, que no claves clavos en las paredes. Porque bueno, sabemos que el viernes santo fue el día que murió el Señor Jesús en la cruz. Vaya, por eso todo está así, como bien, tranquilito. Y hoy, hoy yo no voy a formar bronca con nadie, ni voy a estar hablando nada de nadie, porque merece, de verdad, estemos en paz. Bastantes cosas están pasando en el mundo. Dice Juli, un beso, manda. Te queremos desde Houston, Texas. Houston, agente Houston. Qué bonito, Houston, Texas. Dice Jorge Torre, manda. Te veo desde el paquete, cuando estaban en Cuba. Ah, cuando él estaba en Cuba. Eres tremenda. Un abrazo, feliz jueves. Santo, me erizo. Así me digo, muchachos, yo me erizo. ¿Para qué te voy a decir? Esta gente, dice Juli, hay 700... Y solo 33 likes. Dejen la tacañería y manito para arriba, caray. Oye, caballero, de verdad, tienen que dar likes. No, no, no. Quiero aclararle a Julio que lo que tiene que hacer es, cuando ve eso, es refresh. O sea, darle a refrescar a la página, porque hay 578 likes. Lo que pasa es que a él se le quedaron, ¿sabes? No se actualiza, parece que... Hay 638 likes de hecho ahora. O a no ser que cuando Julio lo dijo, todo el mundo empezó a dar likes. Puede ser. Puede ser. A Julio la gente le hace caso. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú te dabas cuenta? Hay como 3 o 4 Julios conectados aquí ahora mismo. Sí. Somos 917 personas entre Facebook y YouTube, Magda. Y eso que estamos en marzo. Eso que estamos en marzo y ya tú ves, de verdad, como es Julio conectado. Dice Fabiola Silva, saludo desde Grecia. Oh my God, eso sí me gusta a mí. Gente de allá, de extranjera. Dice, de Grecia, amor, eres hermosa, soy cubana también, te sigo desde niña. Empiecen, empiecen a decirme bien. A mí, a mí me encanta cuando la gente de verdad me dice eso. Tú sabes que hay muchas personas, vamos a comer una galletita con mantequilla. Magda, hay una petición de mandrake. ¿Qué mandrake? Quiero que enseñes a hacer una tortilla para 5 personas con un solo huevo. Ay, yo la hago. ¿Tienes que la hago ahora mismo? Tú lo único que tienes que hacer con un solo huevo. Oye, esto no sé. Oye, esto está bueno. Ah, ¿por qué por aquí? ¡Muy bien, las galletitas! Vamos a ver si estas galletas son tan buenas. ¿Cómo se ven? Ustedes me van a decir, mandando corazón. Si cuando yo muerda esta galleta, suena creepy, creepy porque dice crack, crack. Crack es que suena. Sí, sí, sí. El sonido es crack. Voy para allá. Magda, dice Manuel que tienes que ir al canal de Los Tres de la Habana para que vean la entrevista de Magda y su amiga. Sí, yo sé, yo estuve por allá. Oigan esto, mantequilla. Mantequilla. Voy a morder la galleta. A ver si Johnny Cuba sabe de esta. De verdad. Voy. Voy. Mmm, qué rico, Magda. ¿Se oye? Sí, 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 se oye. La rica es tan, tan suavecita, suavecita. Mmm. La rica. Pero. Mira, vamos a hacer algo. Voy a poner a hacer el café. No te vayas de ahí. Voy a poner a hacer el café y después, le tengo un tremendo chuchuchu. Le vamos a dar tremendo cuero a una persona que el mundo entero conoce y que le dicen, bueno, que el burro de Miami es más inteligente que él. Voy a poner a hacer el café. No te vayas, que le vamos a dar tremendo chuchu. Chuchu. Marta, tenemos un superchat de Julio, Juli. ¿De qué Juli? ¿De cuál es de mi Juli? Tengo una pastilla Julga ahí. Juli superchat 1.99. Muchas gracias, Juli. Todo el dinero que entra en superchat lo vamos a donar al hospital de niños con cáncer. Mercedes Rodríguez. Marta, te mandamos saludos desde LCMS. No, LCMC. Te queremos. LMC. Ay, menos mal que no es. PCC. Mmm. Saludos, Mercedes. Aquí me estaba comiendo unas galletitas cubanas y puse a hacer un café cubano. Bien rico. Mira. Si tú eres cubano, tú seguro has oído hablar de burro de Miami. De Miami, ¿verdad? Que es de Oguín, de allá de la ciudad de mi pueblo que está bollo manso, ¿verdad? Hay un burro mayor. Mira, si es. ¿Me dice, si es un pelotero? A ver que yo veo a ese hombre aquí. Bueno, una mujer pues, no, si es un pelotero, dice, yo quiero galletas. Eh. Mira cómo me dice. Oye, ciego pelotero, te quiero. O tú quieras, pasa por aquí. O si no, cómprala. Mira, galletitas de John Cuba, se llama. Que también tiene una cerveza. Que esta gente son los que más toman cerveza de ellos. Yo ni Cuba, yo ni Cuba, yo ni Cuba. Yo ni Cuba, con la madre de Yo ni Cuba. Amarda, voy a hablar con Yo ni Cuba para que haga sponsor este programa también, ¿eh? Ya que estás abriendo las galletas. Ay, ¿tú te imaginas, mira yo? No, no, pero tampoco me vayan a pensar que dice eso. No, 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 pero no, yo lo sé. Pero igual, voy a hablar con Juan, claro, voy a hablar con Juan. Está súper rica esta galleta cubana, que además te la puedes comer con guayaba, ¿verdad? Con queso crema, con mantequilla, muchacho, con arroz, con picadillo y mantequilla. Yo no sé por qué cada vez que yo como, vamos a decir, arroz con carne y que tenga salsa. Yo siempre tengo que comerme una galletita y echarle mantequilla. Está rica esta, a mí me chica. Muy riquísima, se la recomiendo a todo el mundo. Puso a hacer el café. Ahí está el burro. Vamos con el video del burro. Lo más grande, pa' que te quede esto. Cristiano de Cristo, directo de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Estos son la gente, estos son los presidentes que nosotros, los pueblos, pusimos. Que ellos, además, seguimos permitiendo que sigan diciendo estos disparates. ¿Tú viste lo que han hecho en Venezuela ahora con María Corina Mestri? María Corina Mestri se llama así. Machado, Machado, Machado. María Corina Machado. María Corina Mestri era de Cuba, ¿no? Una chivatona. No sé, no tengo idea. Sí, esa es una, ahí, muchachos. Me tiré la pata, le voy a dar a la mesa redonda. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano, entonces. Me dejó loca y sin idea. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se... Lo más grande. Caballero, qué vergüenza, ¿verdad? Tener una persona así como presidente de un país tan bonito como ha sido Venezuela. Dios mío. Y además están ahí a Pepe, como decimos nosotros, a Pepe están ahí. Caballero, la verdad que tenemos que ponernos para la cosa. Hay que tumbar toda la pila de burro esta. Y lo que están haciendo es acabando con nosotros. La verdad. Sí, ahí te dice. Conozca de la historia moderna. Algo aquí no anda bien. De los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna. Nuestro señor Jesucristo. Jesús. ¡Ay, qué fruto! Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español. ¿El imperio español? Increíble. No sabe. ¿Cómo dice usted? Condenado injustamente por el imperio español. Condenado injustamente por el imperio español. A ver, repitamos la repetición. Condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado al señor, nuestro señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Comparte este video más... Mi madre. Lo que hay que oír... Es muy fuerte. Lo que tenemos que aguantar y lo peor que hay en estos países de nosotros es que todavía hay gente, gente que defienden a esta gente. Cada vez que yo escucho, a mí me da vergüenza. A mí me da mucha vergüenza, de verdad. Yo estaba oyendo bien el videíto ese de Ay, me erizo. Yo me quedé fría con eso, te hizo, de verdad. Me quedé bien fría con eso. Magdalena desde Miami con cariño. Me gusta mucho tu programa. Oye, Yané, ¿cómo tú estás? Un ratito aquí en la cocina conmigo. Sobre todo los jueves, que yo no trabajo por la mañana. Empiezo a trabajar después de la una. Y yo dije, ay, vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Por lo menos conversar con ustedes está un poquito más cerca. Estábamos hablando de verdad, de cómo la gente, todavía hay personas, después de tanta hambre, tanta miseria, que se está viviendo. Yo voy a hablar de mi país, de Cuba. Y la gente todavía sale a la calle a decir, yo me erizo, porque veo al puesto de adeo. Un hombre, que ustedes no se dan cuenta, está yendo ahí nada más para intimidar. A ver, ¿por qué no se mete ahí? Él fue al cobre, donde estaba la gente protestando, de verdad. ¿Por qué no va y se mete en las cárceles allá adentro, donde tienen, de verdad, tirados muchísimos cubanos en pésimas condiciones, muriéndose? Si tú me estás mirando de Cuba, las cárceles de Cuba están llenas de presos políticos. Políticos que le llaman a ellos por solo decir, quiero libertad, quiero comida. Y no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Elecciones Libres. Eso es lo que están pidiendo toda esa gente, mil y pico de cubanos, presos ahora mismo, desaparecidos en Cuba, que no le dan ni fe de vida a su familia. Y nosotros, bueno, todavía en las calles de Cuba, hay mujeres como esta que dicen, esto es, esto fue comiquísimo, en el video de yo me erizo, dice una mujer, esto fue en Zongo, en Zongo la Maya, por ejemplo, y dice la mujer, esto es para el resto de mi vida, que haya venido aquí, el puesto de adeo. Y bueno, no digo pues todo de adeo, digo, caballero, a veces creo. Estamos más mal, estamos muy mal. A veces creo que tenemos lo que nos merecemos, ¿será eso? Sí, yo creo que sí, a veces sí, lamentablemente. ¿Será eso? Es tan fácil como que se va a ir a Canel en un jeep y quédate en tu casa. ¿Quién te va a sacar de tu casa? Tú no quieres salir, no, porque tengo miedo, porque nos llevan preso, ¿ok? Quédate en tu casa. Quédate en tu casa, y tú a la que estaba hablando, se ve que tienen una miseria, las pobres, todas flaquitas, destrutridas, mal vestidas, sus casas atrás destruidas. ¿No se sigan prestando para eso, caballero? De verdad, da vergüenza, da vergüenza. Mira, yo quiero porque la gente me pregunta, aquí yo le hago la espuma al café. Le hace así, y miren ahora cómo sale la espumilla, mira. Pongo la servillera para embarrar mi meseda, y miren cómo sale. Se escapa haciendo café mal ya, que rico. Te lo recomiendo, esta cafetera, es una cafetera de un café francés o americano, lo que nosotros los cubanos siempre inventamos cosas. Pero tú sabes que esta cafetera, tú pones agua caliente, después le pones las cucharadas de café, vamos a decir, en polvo, café americano, café francés, todo eso, y luego le haces así, lo dejas aquí, y la dejas, la dejas, claro, la mía está media rota, pero la dejas ahí, y luego la haces así, y todo el café queda abajo, y sale el cafecito bien aguaito, que es el que no nos gusta a nosotros. Pero entonces yo pongo esta cafetera y hago la espuma de mi café cubano, la puedes comprar, yo la encontré, en Ikea, la tienda Ikea. déjame ver cómo viene. Hay mensajes, hay mensajes, Marta. ¿Qué dicen? Te dije que había un, bueno, sí, te dije que había un super chat, dice Mandrake por aquí que no te embulles con la foto de perfil que ahí tenía 23 abriles. y otro que ahí tenía hasta caballo, me imagino, me imagino Mandrake, que el burro se lo está fumando, dice el pelotero, el burro, él se está fumando, no entendí la parte del imperio español, no, no entendimos nada, Jorge, no entendimos nada, lo único que entendimos es que Venezuela está en manos de un burro, muchos años, que ahora acaban de robar la posibilidad de que Corina entre a la presidencia, la eliminaron, ya es a la cara, dieron una semana nada más para que se inscribiera para poder ir a las elecciones presidenciales y Venezuela está, que bueno, pero Venezuela está igual, la gente vuelve, los artistas van, hacen conciertos, después que se tiraron en la calle, que han matado jóvenes, que mucha gente tuvo que exilarse y venir para Estados Unidos e irse para otros países, pero los artistas están de nuevo y yendo a hacer conciertos y yendo a pasarle la mano allí, porque te va mal aquí, tú sabes que el dinero que tú estás cobrando allí, en Venezuela y en Cuba, cuando tú vas a presentarte allá, es dinero que le roban al pueblo, que están de verdad cogiendo el dinero para pagarte a ti y están jugando con la miseria y la represión que tienen en nuestro pueblo, aquí la gente sale y dice, me voy para Cuba porque soy cubana y le voy a dar un concierto allá, pues vete para Cuba, pero deberías de quedarte ahí, da vergüenza, después que de verdad se está haciendo tanto, porque aunque crean que no, funciona, mira, se me cayó la red, aunque crean que no, sí funciona que cada uno de nosotros, mira, aportemos nuestro granito de arena, no nos vamos a callar, yo por lo menos no me pienso callar, si tú eres cubana y quieres ir a dar, o cubano y te vas a dar conciertos a Cuba, pero si te gusta tanto Cuba, si tú de verdad no puedes vivir que el pueblo de Cuba y todo, el pueblo de Cuba que va a verte que ya sabes quién son, los de la cúpula, los que reciben dólares del imperio y pueden pagar esas entradas que además son carísimas, quédate en Cuba, dale, pero si te gusta tanto Cuba, quédate en Cuba, no te da vergüenza después que se han tirado a la calle, que matan a cubanos jóvenes, que los han metido en las cárceles, que hay mucha gente muriéndose dentro de las prisiones en Cuba, y tú estás anunciando ir a un concierto a Cuba, ay Dios mío, no es por nada, pero el dinero fácil le gusta a todo el mundo, ¿verdad? ¿trabaja aquí? Ponte a hacer dos o tres trabajos y con dignidad, una vez al mes haces un buen concierto, si tú eres buen músico, claro, aprovecha y hazlo, no, y para qué hablar de las que van y hacen la historia, ay, porque vine a Cuba a ver a mi familia, tú puedes ir a Cuba a ver a tu familia, vaya a Cuba a ver a su familia, a su mamá, a sus hermanos, pero ¿por qué lo tienes que publicar? ¿por qué tienes que decir estoy entrando a Cuba después de poner la imagen del puerco que compraste, que lo puedes comprar porque tú traes dinero de acá, del imperialismo, y lo llevas y se lo compras a tu familia? pero no lo pongas, cuando yo me pongo a buscar en internet Cuba, con Cuba en el internet, los hoteles alumbrados, las calles, todos los carros viejos pintados de rosado, ay, todo es muy bonito en Cuba, no, 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 en Cuba hay tremenda miseria, en Cuba hay una dictadura que está matando de hambre al pueblo de Cuba, en Cuba la gente no puede trabajar, no, no les permiten trabajar, cuando trabajan lo que te pagan es una basura, la gente entonces ha preferido no trabajar, porque fíjate que estas dictaduras no le dan de verdad a la gente la posibilidad de trabajar, de montar su timbirichi, el que tenga un timbirichi hoy en Cuba está en complot con el gobierno y si le va muy bien, en menos de nada, mira, te cortas la cabeza, ¿eh? Matilde, déjame tomarme mi café para tomármelo caliente, está fuerte la cosa, está fuerte de verdad, si no nos ponemos duros, ¿cuántos años matizos tú crees que duro la mierda es? Está difícil la cosa, Marda, por decir eso está difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde, la verdad. ¿Tú sabes que mi abuela me escribió de Cuba? ¿Qué dijo Fefa? Y mi abuela siempre me dice, Marda, si se pasaron tantos años para acabar con nosotros, vamos a pasar, que ya yo no lo voy a ver, así mismo me dijo, muchos años para que la gente aprenda a querer y decir esto es lo que yo me merezco y esto es lo que yo quiero y volver a un pueblo educado e inteligente, dice ella, porque cuesta trabajo, de verdad, yo creo que destruir, tú coges un martillo y tú le das duro, 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 duro y lo destruye rápido, la pared, pero después para construirla, no te demoras más, para unir esos pedacitos, ¿verdad? entonces el trabajo que nos queda es largo y yo sí creo y lo estaba oyendo los otros días por ahí decirlo a una persona que a veces yo sigo él y ese muchacho se llama Ultra y él estaba diciendo, ahora que fue lo que dijo, que no me acuerdo ahora que fue lo que dijo, ah, él dijo algo que no pido, no pido, pero él dijo algo como, ¿alguna mala palabra? no, no, él estaba diciendo una cosa que me dijo, no, me dio para duro, este muchacho, me dio duro, de verdad, pero no me acuerdo que fue lo que dijo, pero él dijo algo que estaba interesante, ¿dónde se ve la cafetera? Comino Lauren, quiero hablar también, acuérdense que tenemos nuestro restaurante O'Dalis D'Line que hoy me trajo un picadillo a la cubana, delicioso, O'Dalis D'Line va a estar cerrado este viernes santo y el sábado, ¿verdad? pero para la próxima semana ya está abierto, pero además O'Dalis D'Line tiene desayuno y almuerzo, lo único que ellos abren solamente por la noche los viernes y los sábados, su chef Irán te atiende directamente en tu mesa, es un lugar pequeño pero es un lugar exquisito para ir a comer con tu pareja, con tu familia, así que cuentas con O'Dalis D'Line que está, escuchen esto, en la 97 Avenida y Coral Way en la ciudad de Miami, O'Dalis D'Line con una fusión de comida que lo mismo te come un chicharrón que un congrín que tremenda paella negra, no puedes dejar de visitarlo un chef, mira, exquisito, ¿tú nunca has ido, Tito? No, estoy esperando con mi envidia, Marda. Oye, cuando tú quieras, compadre, tú, tu mujer y los tres niños tuyos para allá, ¿nos podemos ir un viernes por la noche? Sí, sí, claro, claro, un viernes, pero Marda, vamos a la mitad de la cuenta, viste, porque no me puedes invitar tú solo con los tres niños, es demasiado. Bueno, mira, te acaban de hacer otro super chat, Marda. No te puedo creer, super chat, bien, cómelo ahí. Baby Díaz Martínez, mira, Baby, si me acuerdo de ti, que tú eres la que tienes a tu papá en Cuba y no te dejan entrar, viste, no me no se me olvida la gente. Muchas gracias por tu super chat de 1.99. Dice, Luis González, dice, Marda, ¿puedo pasar a probar el picadillo que te trajo Odalis D'Line? ¡Qué cómico! ¿Quién es? No sé, ¿sí? Puedes pasar, pero es que ya lo voy a hacer dos empanadas, quiero hacer dos empanadas con Dari, cocina con Dari, mi amigo, me dijo, guárdame ese picadillo, ya yo comí, ya yo desayuné picadillo esta mañana con galletitas y ese picadillo se lo voy a dar a mi amigo Darien de Cocina con Dari y recuerda seguirlo en todas sus páginas. ¿Qué dice este largo? ¿Este largo qué dice? Tania Bauta, ¿qué crees de los programitas de día y noche, yo artista, no firmara uno aunque me muera de hambre? ¿Cuáles son, Tania? ¿Cuáles son esos programitas? Parece que están haciendo día y noche aquí, recreándolo aquí, no sé, no sé si, me imagino que, ah, cómico eso, igual que la gente que hace, la gente que se viste de pionerita, la pionerita, ya la viven, yo no sé dónde consiguen los uniformes esa gente, todo el mundo vestido de amarilla, rojo y huevo, ¿te acuerdas como le decíamos a la secundaria? Esa gente siempre están en eso, ay, yo no sé para mí que ellos están haciendo todo eso para que los retrasmitan allá en Cuba, la gente esa, todo el mundo vestido de uniforme, increíble, yo me quedo muerta, de verdad. Ah, no, están hablando que están haciéndolo en Cuba, no aquí, en Cuba. No, en Cuba, imagínate tú, en Cuba, no, y dicen que ahora en Cuba, actualmente en Cuba, están poniendo en silencio que tenía que ser. Yo estaba pensando que cuando yo era niña hasta me gustaban esas cosas y no me daba cuenta que esas cosas son para metértelas en la cabeza, para que tú digas, moño, yo quiero ser, yo oía ahora mismo un pincho que salió un video de, ¿tú lo has visto? El pincho de la barriga grande. Ah, sí, el, ¿cómo se llama? El de economía, ¿no es? No sé, hay un pincho ahí que salió con la barriga grandísima y dice, todo sudado en la camisa, todo sudado en la camisa, sí. No, un puro brazo, compadre. Y el tipo dice, yo cuando veía de noche, cuando veía en silencio tenía que ser, yo quería ser como Sergio Corriere. Y el tipo tiene una panza así que parece una batea el tipo y el dirigente dice que por esos programas fue que se metió en la bota, fíjate como nos lo fueron metiendo así en la sangre, de verdad, pero mi abuela Fefa estaba clara. Mi abuela Fefa decía, no salgas, le dije que estabas para Habana, no vas a hacer cualquier comité y nadie se ha metido con mi abuela Fefa. Ah, bueno, se ha metido en la manera que no tiene comida, que si no fuera por mí que le mando para que sobreviva, pero esa vieja tiene una lengua, yo no sé cómo mi abuela Fefa no está por eso. Dice, digna de la caridad Pérez, en Cuba es Semana Santa hace rato, hace mismo, ni se come carne, ni la gente se puede bañar porque no hay agua, quitan la luz, yo creo que ya la gente en Cuba no se tiene el amor y hay uno para que te voy a decir, la gente se hace en ayuno intermitente, ¿eh? imagina tú con la escasez de cosas y me da mucha pena. Caridad París dice, saludos más de desde Miami Garden, tú me hiciste la vivita y nos reunimos mucho, ¿eh? Ah, tú hiciste la vivita y nos reímos mucho, ¿eh? La visita y nos reímos mucho. Ay, Caridad París, sí, Cari, Cari, la mamá de, ¿cómo se llama su hijo? Dios mío, les mando un beso grande, Cari, comí arroz amarillo ahí que me hicieron y después me preparaste un dulce y no recuerdo si fue arroz con leje. Marda, tenemos que, tenemos que anunciar en monólogo de la vagina que, que además trae la, la, la noticia del, del pepino gigante, en Camagüey. ¿Qué tiene que ver el pepino? Imagínate, yo me quedo muerto, Teatro Trail, estas gentes nos están pagando para que digamos esto, pero esta gente va a estar viernes y sábado en el Teatro Trail. Mira quién está ahí, Judi González, que dicen que está en el carajo, Daniela Vascon, Trivenida, Trivenida, Solana, y la nena, Nena Temptation, uh, tú sabías que nena Temptation era actriz. Pero si Manuel Mendoza la tiene ahí, esta niña va a meter para un ron. Yo creo que voy a ir el sábado, tú sabes que yo me he ido a ver esta obra, ¿verdad? Tiso, ¿te fuiste para el baño? ¿Tú no me vayas a dejar solo aquí? ¿Eso tiene dolor de barriga? ¿No se siente bien hoy? Dice, Dina de la caridad, en Cuba es Semana Santa cerrando, ¿sí, Dina? Bueno, me estás poniendo los mismos, ¿eh, hijo? Así mismo, Dina, qué vergüenza, ¿de qué parte Cuba, Dina? Manda, ya salí desde Texas, manda ya salí desde Texas para pasar a probar el picadillo de Odaly. Tania Bauta, porque está en tercer señor, besos, me encanta, gracias Tania, arroz con leche, trae a tiso, ¿viste? Arroz con leche, en casa de cari. No, y somos vecinos, porque somos vecinos y vivo en Miami-Gatis también. Sí, ¿cómo se llama tu hijo que se convidó? Me vas a matar. Tremenda persona. Dice, Reidel García Hernández, saludos, Manda, desde Tenerife, España. Ay, mi madre, siempre me ha gustado mi trabajo, empecé a seguirte cuando estaba en Cuba. No existía la internet y te escuchaba por Radio Martí, así mismo, como Magdalena la pelúa en el programa radial de la emisora de Radio Martí. Así mismo, gracias Reidel por estar ahí. Raúl García, ¿cuándo vas a invitar a Mostra de Yudí González? Si tú quieres ver a Yudí González, ¿sabes lo que tienes que hacer? Irte a poca de ella los domingos, a las nueve de la noche. Aquí, tú que vengas, ¿tú crees que un día ya puede venir aquí, Tiz? Bueno, estuvo con nosotros el jueves pasado antes que estuvieras tú. La vida es repilón. Sí, sí, yo sé, se cruzaron las escaleras. Así mismo, así mismo. Tizo, pum, calidad París, me dio a usted, Iván. Vamos a mandarle un saludo a Iván con todo mi cariño, a esa familia bonita que me abrió sus puertas, me llamó y yo dije, vaya yo voy y me pasé una tarde con ellos, maravillosa. Iván, él sabe, Iván, te quiero y de verdad que siempre te llevo en mi corazón, aunque se me ha olvidado el nombre. Ahora se va a reír porque lo conozco, ahora se va a reír. Marta, a ver, rápido, están saludando desde Tampa y Lee, están saludando desde Virginia, Lynn desde Virginia. Acá desde Virginia, yo veo, yo veo, tú también eres único, mi amor, qué bonitas las personas, a nadie dirán Marta, voy para allá a comer picadillo desde las vegadas de acá. Mira la noticia, Marta, campesino cosecha pepino gigante. De pepino, dice campesino cosecha pepino gigante en Camagüey y se tiene una foto, ya se lo quitaron. Fíjate eso. O este guajiro del Partido Comunista, ¿por qué ese pepino? Ya pasaron, recógeme el pepinito este. O este, grande pepino ese, Marta. Muchacho, con ese pepino, imagínate que tú te comes el pepino ese entero. 24 libras peso. Si tú te comes el pepino ese entero, te voy a decir algo, te pasas como dos años lutando. ¿Tú sabes? ¿Qué es eso? Dice, ponga la noticia el pepino. A ver, dice la noticia el pepino. Dice, tú me lo puedes poner un poquito más grande. Dice, aunque no se especificó ni el peso ni las dimensiones del fruto, en la foto puede observarse que realmente es grande. La provincia de Camagüey, según parece, tiene tierras fértiles, no tiene, parece no, las tiene. Lo que pasa que todo, todo lo que se produce ahí, ya sabemos quién se los roba. En la provincia de Artemisa también se cosechó un pepino gigante de casi un metro de longitud. El fruto alcanzó unos 98 centímetros. Ven acá, ¿y esta noticia de cuándo es? Esto es reciente, esto es reciente, creo. A ver, esto es de 27, no, el día 27, se ven unos días. El 27 de marzo, es decir, que este pepino, ayer, ayer, ayer. Ponga en la cámara esta que se me cayó la oreja. Fue ayer, fue ayer el, el, el pepino, el pepino fue ayer. Ya el pepino no, me imagino ya. Bueno, ese pepino, ese pepino lo hacen frito, si se lo dejaron al guajino, ese guajino hace pepino frito, hace ensalada de pepino, pepino en salsa, fíjate, pepino hervido, pepino rallado, yo me acuerdo cuando el perigo pensé a que yo estaba en Cuba, la col, col en salsa, col rallada, col cruda, no, 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 ¿para qué? ¿Qué dice aquí ahora? Dice Carmen Rosa, saludos de Kate Coral, soy puertorriqueña, pero me encantan, bendiciones, muchas gracias de verdad, mi gente de Puerto Rico, siempre con tanto cariño, Lili Blos, tremendo pepino, dime algo Lili, que él te va a agarrar con el pepino ese, imagínate tú, esas son las cosas, que pasan en Cuba, de verdad, que son interesantes, fíjate, el tamaño de ese pepino, tú te imaginas un campo de pepino, y que todo el mundo va a comer pepino, la siembra de arroz, ¿verdad? Las frutas, irte al mar, y pescar, y que no te digan nada, pero, Más de otro superchat, otro superchat, Yosbel, Yosbel, Yosbel superchat, 1.99, muchas gracias, Yosbel, muchas gracias, mira, yo aquí me desayuné, oye, esto picadillo esta mañana, porque lo tenía que probar, nada más que me lo trajero, de Odalis Dillard, de verdad, que es delicioso, después, mira yo todo lo que tengo aquí, y no fue caro, mi papá, que es muy rica, papá, piña, manzana, la estamos pasando mal aquí en Miami, ¿verdad? y esto no es caro, no es que yo sea millonaria, no, yo lo que trabajo, yo me compro todo lo que a mí me gusta, lo que puedo comprar, con mi, con mi trabajo, Marta, Marta, te puedo hacer una pregunta, Marta, te puedo hacer una preguntita, mira, hay una señora, que tejió un chaleco, con su propio pelo, que lo juntó durante 20 años, ¿cuánto te tomaría a ti, hacer un chaleco? ¿cuánto te tomaría un chaleco? hay algo loco de esta señora, tremenda persona, si ella se dejó crecer su pelo, y ella dijo, eso fue hace tiempo ella, y ella dijo, que ella no iba a botar el pelo, ¿tú sabes lo que yo me haría, con mi propio pelo, de verdad, una almohada, pero eso va a Picasso, Marta, no, eso no va a Picasso en la cara, si, si va a dar Picasso, le va a dar Picasso, hasta en un abril, y todo, fíjate la gente como inventa, y esa es de 40 libras, ¿qué cosa? increíble caballero, como la gente hace cosas, tú sabías que tu pelo, cuando crezca, y eso es lo que yo he hecho muchas veces, con mi pelo, es donarlo, y yo lo dono, si tú tienes el pelo largo, y tú quieres hacer una obra, buena de calidad, tú puedes donar, a través de tu estilista, tu peluquero, tu cabello, y eso se da, para pelucas, para hacer pelucas, a personas que necesitan tener pelo, porque están pasando un problema, tú sabes, de situación de enfermedad, y luego le hacen su peluca, de pelo natural, hay muchas cosas, que podemos hacer, ¿verdad? dice, que las tenemos a nuestra mano, dice, no, porque yo no tengo dinero, para ayudar a nadie, hay cosas que puedes hacer, que no necesariamente, tienes que tener mucho dinero, para ayudar, yo creo que para hacer las cosas, solamente, tienes que querer, hacerla, ¿verdad o no? Marta, con solamente una donación, de aquí de un dólar, o lo que sea, se va a donar para, para los niños con cáncer, exacto, lo super chat, que usted envíe, si usted manda un dólar, cincuenta centavos, eso va sumando, 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 y a través de la cocina de Magdalena, vamos a hacerle llegar, ese dinerito, a los niños, ahí, al hospital San Yuc, el hospital, de cáncer, donde hay muchas familias, pasando tremendo, más rato, con su niño enfermo, y es un dólar, cincuenta centavos, veinticinco centavos, quien te dijo, que tienes que poner, mucho dinero, y juntos, yo siempre digo, que somos más fuertes, de verdad, alguna otra noticia, Tirsa, son casi las doce del día, y quiero hacer un repaso, de toda esta gente linda, que siempre me acompaña, Zulema Ruiz, una lender, un banco, que puede resolverte, todo lo que tiene que ver, con el préstamo, para que te puedas comprar, tu casa, hacer realidad, tu sueño americano, que es tener, tu propiedad, tu alcancía, no importa, no van a bajar, los precios, cómprate la casa, que sigues pagando, tres mil, y cuatro mil dólares, de renta, y de verdad, que tú tienes el dinero, y no te has dado cuenta, para entrar ya, a comprar tu propiedad, si quieres una realtor, que te haga, todo el recorrido, que te ayude, a buscar, tu propiedad, recuerda, que si eres el primer comprador, quizás no es, la primera casa, la de tu sueño, pero ya invertiste, tu dinero, y luego que pases, dos o tres años, puedes coger el dinero, que le ganaste, y comprarte, la casa más grande, de tu sueño, cuenta con Yojara Hernández, y su compañía, My Florida Home, síguela, en todas sus redes sociales, para que veas, qué tipo de personas son, y con Yojara, no es por nada, pero a las tres de la mañana, tú la llamas, y ella te responde el teléfono, esa es Yojara, tenemos, Odality Line, este restaurante, súper chulo, que yo recomiendo, al 100%, para ir a cenar, con tu familia, hay veces, que los restaurantes, son súper grandes, y cuando te sirven la comida, no sirve para mí, yo prefiero, el restaurante pequeño, ay, a mi manera, a donde quieran, para que te voy a contar de ello, un centro, para el cuidado, del adulto mayor, donde tú, puedes de verdad, ir visitarlo, pero además, tú tienes ahora mismo, a tu mamá en la casa, y dicen, no, y hermano, a mi mamá, no le gusta ir a esos lugares, bueno, pues a mi manera, te recibe, completamente gratis, deja a la vieja, un día nada más, para que tú veas, esa no va a querer salir de ahí, a veces, de verdad, no sabemos, qué pasa con nuestros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con un hermano, que quizás tenemos, incapacitado, no sabemos qué hacer, cómo ayudarlo, cómo darle calidad de vida, se pasa en la vida, metido en las radios, o en la televisión, viendo malas noticias, quejándose, pero además, a veces tenemos el familiar, en la casa, que dice, es que este hijo mío, no me quiere, no me llama, es que no te puede estar llamando, constantemente, mami, porque él está ocupado, pero sabes, porque lo extrañas más, porque tú no tienes nada que hacer, entonces, aprovecha, y vete a mi manera, donde queda, un lugar, que tiene tres centros, a mi manera, tiene tres centros, en la ciudad de Miami, uno en Ayadilla, otro por el sur, en la ocho y la setenta y pico, y otro para acá arriba, por la ocho, y la ciento cuarenta y pico, a mi manera, elador de Ikea, diseñado, escúchame, los muebles, los baños, todas las paredes llenas, de las fotos, de todos sus participantes, de cuando eran jóvenes, se invitan artistas famosos, los viernes, para hacer las bohemias, ellos te garantizan, tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda, juegas bingo, bingo, oye eso, y te pagan eso ahí, sacan bingo y te lo pagan, pero aparte de eso, tienes peluquería, tienes manicurista, tienes manualidades, te enseñan a andar en la computadora, tú no vas a tener tiempo, de extrañar a nadie, pero además, haces amigos, tú no sabes, que hasta se enamoran, la gente ahí, ¿listo? si los viejos son candela, tan equivocado, si tú piensas, que porque ya tienes más de 65 años, ya tú te tienes que tirar a morir, o que tienes 75, o que tienes 80, estás vivo, todavía tienes oportunidad, de disfrutar la vida, acuérdate de eso, cuenta con A Mi Manera, Ador Day Care, el Day Care en Tampa, por supuesto, para cuidar a tu bebé, cualquier hora del día, porque la dueña de ahí, lo único que tiene, es cuidar niño y niño y niño, ella no quiere ver a un marido, a Emanuel González, le quiero agradecer, porque nos mandó, una fotografía, que no las voy a dejar de poner, tíramelas ahí, tirzo, mira donde trabaja, Emanuel García, y a lo que se tiene que enfrentar, todos los días, vos para ti, espérate, no se me están viendo, no se por qué, no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie, va a ver, ok, ahí está, él trabaja de mantenimiento, en un edificio, y eso es acá, en los Estados Unidos, y mira como están, esos apartamentos, cuando le dicen, hay una gotera, tengo que arreglar, el aire acondicionado, el baño está tupido, ¡caguañero! ¡caguañero! Dios, pero están, candela, que sucio, gente más cochina, mira eso, para qué, que tú trabajas mucho, que tú no puedes recoger tu casa, porque no te da tiempo, no señora, usted me perdona, usted es una cochina, porque hay mucha gente, mucha gente, que trabaja mucho, y tiene su casa impecable, ¿sabes? si la casa está así, Tiso, ¿cómo está la cabeza, de esa persona? Muchacho, la cabeza, una de las cosas, más importantes, para empezar a encontrar, tranquilidad, paz, es mantener tu casa, en orden, tus habitaciones, deben de tener luz, buenos olores, en la casa, los clósetes organizados, ¿qué dice? ¿qué dice? que le va a mandar, ¿qué? ¿qué escribe ahí, Luis? voy a mandar, un, hábito nino, para la, no sé, es que no sé qué idioma, es que ese hombre, no sabe escribir, no esa persona, manda, ¿cuánto tú cobras, por limpiar, esos apartamentos? no, no me voy a meter ahí, ¿sabes por qué? tú sabes, la mala energía, que hay ahí, yo no voy a cantar con eso, ¿qué va? si tú quieres, de verdad, que tu vida, te vaya bien, como a mí, y de verdad, lo primero que tienes que hacer cuando te levantas, extender tu cama, eso es lo primero, lo segundo, no acostarte con la cocina sucia, todo lo tienes que dejar fregado, ¿verdad? luego te tomas tu café, y vas para la ducha, y te bañas, tu ropa siempre tiene que estar limpia, no importa que no sea de marca, pero limpia, entonces, yo te garantizo, que tú vas a tener, un día, muy, muy feliz, y todas las cosas, te van a salir bien, recuerda, que para tú, cada que te vaya bien afuera, tienes que estar mejor, adentro, les agradezco a todos, los que han dado su fecha, siempre, es decir, que está el correo, de Magdalena, Magdalena de Cuba Oficial, arroba gmail.com, tengo un email, que usted me puede escribir, que es Magdalena, Magdalena, de Cuba, arroba gmail.com, escríbeme, cuéntame tu historia, vamos a debatirle aquí, yo no voy a decir tu nombre, y para futuros sponsors también, los que se quieran, promocionar aquí también, por supuesto, Magdalena, si hay que venir, a promocionar su negocio, o si quiere que vaya a su negocio, a promocionárselo, puedes escribirme por ahí, Magdalena de Cuba, arroba gmail.com, no, Magdalena de Cuba Oficial, arroba gmail.com, yo voy a terminar, de tomar mi cafecito, y quiero agradecerle, a todos los que pusieron, super chat, a todos los mensajes bonitos, que mandan, y bueno, esto es Semana Santa, donde de verdad, deseo que todos, estén en paz, y con mucha tranquilidad, les mando un beso, y que Dios, me los bendiga, a todos recuerden, haz bien, y no miren aquí. Tremendo programa, para que se te olviden las penas, en la cocina de Magdalena, tengo mi casita bonita, tengo mi casita bonita, en el south west, me los bendiga, toda la semana, pero traigo... Gracias por ver el video.